FCC presentó el pasado 10 de junio en Torre Picasso las dos primeras plazas de aparcamiento con puntos de red de energía para recargar las baterías de los vehículos eléctricos. Esta iniciativa corresponde a uno de los compromisos medioambientales que adquiere Torre Picasso. Torre Picasso dentro de la política medioambiental y de ecoeficiencia que está practicando, pues ha puesto en marcha estas instalaciones piloto, en principio para carga de coches eléctricos, que en principio será de forma gratuita porque la demanda aún es mínima, pero con esto pretendemos también ser un poco propaganda para que la gente se pueda animar a la compra del coche eléctrico y a trabajar en la ecoeficiencia. La idea es extender esta iniciativa al resto de plazas de estacionamiento del propio inmueble. Este sistema de recarga permitirá realizar en unas 6 u 8 horas una carga completa de la batería del vehículo. Dentro de las iniciativas de FDC en el campo de energía está el desarrollar actividades en la movilidad eléctrica, tanto desde el punto de vista de vehículos como de su utilización, como de instalaciones industriales para ello, con acuerdos con las autonomías, con los ayuntamientos, con las administraciones en general, que nos permitan impulsar el desarrollo de estos vehículos y de la movilidad eléctrica, que debe contribuir a un mejor uso en el transporte de la electricidad, con menos contaminación, menos emisiones de CO2 y con una actividad cada vez más al servicio de los ciudadanos. La presentación se ha realizado con el prototipo de vehículo Episol. Este automóvil ofrece una solución a los problemas relacionados con la contaminación ambiental. Es un vehículo eléctrico urbano, llevamos 6 años desarrollándolo con equipo de investigación de la Universidad Politécnica y estamos justo en fase de homologación. El uso será para zonas peatonales o para zonas de aeropuerto y, lógicamente, aportando esa estabilidad al uso de flota de vehículos. Estos nuevos puntos de carga de vehículos eléctricos instalados en Torre Picasso serán compatibles con todas las marcas y fabricantes de automóviles.